Música Otro tema que me interesa mucho, vos estás hablando, pensando mucho, reflexionando mucho sobre el nacionalismo Me parece que buscando en el nacionalismo una especie de meseta de la cultura política argentina que atraviesa todo Que yo siempre pensé eso para el peronismo también y para el catolicismo Tiro todo junto porque, ¿cómo mezclar esas cosas? Porque a mí me parece que una de las cuestiones que hacen tan efectivas las políticas, por ejemplo, del gobierno actual Es que el peronismo se ha demostrado el sujeto más capaz de capturar los elementos de esa meseta Y conmueve a todos los actores Al conmoverlos, en alguna medida les invalida la capacidad de reacción activa y los vuelve reactivos Simplemente pueden quejarse un poco, cambiar un artículo, pero no pueden no acompañar el voto general No deja de ser paradójico que los que pueden oponerse más son los que tienen menos tradiciones políticas Como el caso del macrismo, por ejemplo Entonces, a mí me llamaba mucho la atención Me interesaba ver cómo veías vos eso El peso que tiene hoy en ese sustrato cultural de la política argentina El peronismo, el catolicismo, que vos has estudiado muchísimo Y el nacionalismo ¿Están juntos, separados, pesan más? ¿Cómo ves eso? Es muy interesante la manera como incorporás al peronismo Me parece muy justa A mí me parece que la gran habilidad del peronismo es haber sido original sin serlo Es decir, la originalidad estuvo en capturar elementos que estaban en la sociedad Y redireccionalizarlos Y eso es lo que le ha dado tanta perdurabilidad Porque es, digamos, es muy difícil no hacer algo en Argentina Que no dialogue con el peronismo Porque el peronismo es Argentina No, y además la comparación que haces con el nacionalismo y el catolicismo es muy justa Porque efectivamente en nacionalismos hay decenas de nacionalismos con ideas muy diferentes Pero que finalmente se articulan en alguna cosa común Una sensibilidad común, ¿no? Y en cuanto al catolicismo, bueno, 20 siglos de existencia Indican que eso es lo que hacen, ¿no es cierto? Y en la Argentina Voy a decir que podemos padecer 25, 20 siglos